¡Qué buena salsa, brothers! El mundo da muchas vueltas, eso lo sabemos bien Y la vuelta que da el mundo, y la vuelta que da el mundo, cambia la vida también No se puede decir, de esta agua no tomo yo, porque nos castiga Dios Y nunca sabemos donde, donde iremos a llegar No se debe vivir, sin la voluntad de Dios, porque el parque aquí se hace, lo tenemos que pagar A mi nunca se me olvida, algo que dijo el Señor, que escrito en la Santa Biblia A todos nos los dejo A mi nunca se me olvida, algo que dijo el Señor, que escrito en la Santa Biblia A todos nos los dejo El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado Con la misma vara que mide, serás medido y serás golpeado El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado El mar que se hace, es mar que se paga El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado La, 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 la Pórtate bien, no hagas el mal El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado Siempre debes hacer bien, y no te fijes a quién El humillante será humillado, y el humillado será ensalzado Por eso lo invito, por eso lo invito, para que vos se firmó.